Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Oh, bueno! ¡Usa el medkit! ¡Usa el medkit! ¡Jawas! ¡Hay gente ahí adentro! ¡Buena! 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 ¡Oye! ¡Revivieron uno! ¡Acá arriba hay otro! ¡Acá arriba! ¡Acá yo tengo otros dos! ¡Están bien bajo los dos! ¡Están bien bajo los dos! ¡Feliz! ¡Erabes! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Erabes! ¡Que pasao! ¡Eh! ¡Ya! ¿Quién te mató, Dylan? Ven Ahí vamos, ahí vamos, espérate ¿Hay gente allá o qué? ¿Quién te mató? La otra, la barra, la otra, la otra, la otra A ver Tirad, me cubres Bueno, bueno, ahorita, ahorita, déjame Ahorita, ahorita, déjame ver dónde está ese güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena 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 ¿Qué ha pasado? ¿Falta uno o no? ¿Había uno o no? ¿Onda? ¿Dónde? Oh, son dos, son varios, son varios Ya Ok, he's low, he's low No dejen que se cure, no dejen que se cure Vente, acá hay otro, acá hay otro ¡Ay no! Alguien está atrás, alguien está atrás, alguien está atrás de nosotros Ese que yo les decía Que había alguien detrás de nosotros Dilan, Dilan, Dilan Mira, escóndete, escóndete Y deja que, deja que se vayan Y que nos muéramos y recoges los de estos Oh, ya, viene alguien por nosotros Está bien que nos rematen Pero hay que morirnos Fíjate a ver si hay bandages por ahí Para que recojas y te vayas Te vayas y te va rápido Ahí está, ya Agárralos todos No agarras, sí, nomás agarras los de nosotros Y te escapas Ahora sí Agarra todo Ese, mira, ese Ese trata de ir a Chifty Pero, ándale, por ahí, por ahí No, no, salte y va a haber mucha No, regrézate al que vueles, güey Ah, no jala ahorita No jala, no trabaja Eee No, no 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 Vete, ahora sí, córrele Sí, donde sea, sí, donde sea Sí, donde sea, donde sea Pero no la va a alcanzar a hacer No creo que la alcance a hacer Entra de ti Cúrate, 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 cúrate No, dale, dale, dale Ustedes están peleando allá atrás Ustedes están peleando, se están peleando Córrele Vete por otro lado No nos revivas No nos revivas No nos revivas Cália Tened Bacak Cália Cália Debes ¡Suscríbete! el Disparenle, disparenle, disparenle No Buena, ¿qué? Buena No tengo nada de armas, eh ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está el espalda? No, no está en el espacio, no está en el espacio ¿Nos está en el espacio? ¿Por qué está todo aquí? ¿No? Bueno, check my wallet, por ahi esta mi camiseta en un pantalon Hey, nadie tiene un arma extra? Ok, pues vamonos No hombre, yo tampoco no traigo nada, vamos a shooter Vamos a shooter Oh esta ahi arriba, esta arriba, esta arriba Cúbreme, cúbreme tu Ok, yo cubro Creo que nomas es uno, nomas es uno, nomas es uno Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a entrar Yo no, yo no me atrevo, las rueditas Por atrás, por atrás Buena, 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 revívanme Buena Es que no tengo ni un arma más que la pistolita Y tengo 14 balas no más Oye, aquí hay dejo una, aquí hay dejo una Ándale, venga No, yo no tengo nada, yo no tengo nada de balas de ni una Bueno Ok Bueno, te viendas, te viendas, son dos, son dos, son dos Ah, está ahí abajo, está abajo, está abajo el de arriba Ya lo maté Vamos Eh, eh, ni todos los vendajes esos, eh Ya cae, ya cae yo atrás, ahí están tus cosas, atrás ¿Quién tiene balas de AR? Necesito balas, necesito balas y, 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 y material porque no tengo nada De AR Ya, ya, bueno, sí, está bien Ah, oh, shit ¿Dónde? ¿Dónde? Tengan cuidado, eh, tengan cuidado Ahí se están peleando Ok, ya, bueno, no tengo documentos Estoy하죠, tengan cuidado Mira, ya quedan poquitos Quedan menos Ok, yo voy a quedar aquí esperándolos Y ustedes quédense Mira, ya se peló uno Ahí viene, ahí viene, ahí va uno Ahí va uno, ahí va uno Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va He's low, he's low, he's low Eh, está bien bajo, está bien bajo No, no Buena Buena Es que no tenía nada de pinche chill ni nada Y le pegué Pero la pinche chargan se tarda a chingos Pa' volver a tirar Volvimos a ganar Maté cinco ¡Ah! No 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 ¡Ahem!